¡Hola! Estamos a 10 del 5 del 13, que traducido es 10 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estamos en Fonterrerse, en el sitio donde... en un sitio. Son las 9 y 47 y vamos a empezar a andar ya dentro de nada. Vamos a ir a otro refugio, que no fuimos la otra vez. Que no sabemos ni cómo es ni cómo está ni dónde está. ¿Qué es eso? Falta una radio. ¿Estamos escuchando ruidos raros? ¿Cómo vais? Viene a por nosotros. Curiosa la vida, eh. Hemos empezado por Narnia otra vez. Ha sido un poco cansado. Pero bueno, hemos llegado, hemos llegado al valle, súper fácil. Ahí a media hora ya estábamos en un punto casi al lado del refugio. Veíamos algo que se parecía al refugio y el Yoctan ha dicho... ¡Aquí está! Y nos ha iluminado en el sitio donde estaba y hemos cantado... ¡Brilla en el sitio donde estés! Y aquí estamos. Repite eso, repite eso. Que el refugio no esté en los mapas, así que lo voy a poner. ¿Y cómo se llama? El refugio Hec. ¡Olé! Hace mucho más calor que la última vez. Y hay puerta. Y el refugio pensábamos que no tendría puerta, pero sí que hay. Bueno. Yo me voy a buscar leña. ¡Un listón! Pero no porque se llame listón, es listo, eh. No os confundáis. Sí, frontal. Estamos aquí y yo quiero dar... ¡Gracias! Muchísimas gracias y muchos honores y muchos respetos a nuestro gran cámara y como Sumo te indica a nuestra cabra que siempre nos ha buscado refugio y madera. Incluso en la pica ascendió una montaña para coger madera y que es este campeón de aquí. ¡Yeah, baby! ¡Baaah! La cabra de Hec y se merece un aplauso, así que vamos. ¡Vamos a proceder a aplaudirle! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Ay, qué chico tan majo! ¡Qué chico tan majo! Es un buen zagato. ¡Woooh! 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 Pues aquí estamos en una hoguera que nos hemos hecho en el exterior. Es que estamos... Esto es vida buena, esto es vida... Esto es... Esto es... Esto es la gloria. ¡Oh, yeah! ¡No hay nieve, Vero! ¡No hay nieve! No, no se ha quedado. Así se está calentando ya. Calentando las comidas. Esto es todo por hoy, amigos. Bueno, son las seis de la mañana y ya nos hemos levantado. ¡Me presento! ¡Llegó el momento! ¡Los titos camareros! ¡Los que graban! ¡Los que nos graban! ¡Soy el foca! ¡El que te parte la boca! Y sí, es por la mañana. Como veis, aún no nos hemos podido levantar del todo nuestras... Nuestra... No, no, no. Ah, perdón. Vale, abra. Ahí es donde hemos dormido. Y ahora nos hemos levantado. Son las siete de la mañana ya. Y el cielo está súper despejado. Y eso es un buen presagio según los chinos. Soy el niño más bonito, soy el niño más gordito, soy el niño más bonito, soy el niño más bonitooooo. Soy el niño más gordito Soy el niño más bonito Soy el niño más bonito Soy el niño más pechuguito Es lo peor Rábil todo su vida breve Soy el niño redondito Soy el niño grasentito Soy el niño chiquitito Quería zumo de melocotón pero es tope de caro Así que me he comprado un néctar multiflutas Ni siquiera ni siquiera es humo es néctar del día Premio al almuerzo más elaborado ¿Qué hace? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡No hay ibero, ¿no? No hay ibero, no nieve Pero... No hay ibero nieve ¡No hay nieve! ¿Por qué no hicimos caso a la nieve? Pero no hay nieve. El paso de Moriah. ¡Welcome to the rice field! Dani, ¿quieres decir unas palabras para este punto tan clave de la excursión? Años tras la batalla, regresábamos y observábamos el paisaje desolado. ¡Bienvenido a Moriah! ¡Bienvenido a Moriah! ¡Bienvenido a Moriah! ¿Quieres decir unas palabras o algo por el estilo? No tengo unas palabrotas que decir. Todas las personas que logran hamburguesa o de Neuro ni Flee se las voy a dar. ¿Por qué no me da la gana? ¿Por qué no? Volvemos a estar delante de esta, que casi puede con nosotros. Pero no va a poder esta vez. Estamos improvisando un sistema para tirarnos las mochilas, porque como aquí hay tanta nieve y dura que resuelve un montón, descender con las mochilas es un tanto peligroso. Lo he pensado que lo ha dicho en un bosque. ¡Acentos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a probar si lo que queda de nieve es aún esquiable. Se para el otro es un ap72 esquiable. ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Del rodeo, del rodeo! ¡Vamos, Eddy! ¡Aquí tenemos los famosos beberos donde nuestro camarada Samuel se cayó, la nieve y el hielo estaba por encima de esto. O sea, mirate el Erich, imaginaos la altura de la nieve. Mirate el Gerson. O sea, esto está completamente cubierto de nieve. ¡Aquí estamos de nuevo! Les presento la nueva mochila chaqueta. ¡Aquí está! ¡Solo entre las tiendas! Ya lo ves. Solamente todo el cacho ese de nieve que no hay. ¡Qué guay! Sí que es por aquí porque hay un... Por aquí vamos a hacer un poco de freestyle para llegar hasta el primer bollo. Y luego del bollo, del primer bollo nos iremos hasta el segundo. ¡Gracias! 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 No vayas a sensación! Está genial. Hay un poco de nubes ahí adelante, pero lo demás, el italiano ha judging y hace calor y todo. Está súper bien. El último paso que hemos hecho ha estado muy chulo. Escalando. Ha estado muy guay. ¡Los vamos! Música 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 Bueno, pues al final, después de unas cuantas horas de pateo, lo hemos conseguido. Aquí estamos en la cima de la Serra del Cadí. Estuve de temprano porque eso es lo mejor. Son... La 1.45, aún nos queda todo el día. Lo que ha sido llegar hasta pie de montaña no ha sido muy difícil, era muy llano. Y ya veis, el día que hace es genialísimo. Y lo único chungo que ha habido es cuando hemos llegado aquí a la montaña, que hemos tenido que subir por aquí y hacer un poco de escalada. Eso ha sido lo único así, difícil. Por el resto, todo ha sido genial. Hemos tenido tiempo para ir parando, hacer el tonto, jugar con la nieve. Y ya obtenemos todo el día para bajar y más, y más. Así que un pico más y como siempre, increíble. También a mí me ha gustado mucho esta excursión. Sobre todo porque era un reto, ¿no? Volver a pasar por Moria y volver a la excursión de no pudimos conseguirlo. Pero bueno, también te vas contento porque es como que lo has vencido y que ha superado el reto ese que quedó pendiente. Y las vistas de aquí son impresionantes. Los barrancos que aquí es una pasada. Y bueno, ahí se ven más montañas y todo. Y como siempre, es súper guapo. Pues pura creación de Dios. Y es precioso. Yo estoy motivadísimo, estoy flipando. Es que mira, justo la pendiente. Todo esto de Cataluña está así, ¡puff! Hacia el sur. Lindísimo. Acá llega a Andorra y Aragón hasta allá. Y esta es la Cerdeña y Francia hasta atrás. Y nosotros venimos de allá. Es genial. Y luego, ¿ves que esa forma de la columna? Ay, te he borrado. La columna aquella es más o menos el mismo principio de los tornados. Me encanta. Es la mejor simona que he estado de momento. Me encanta eso. Feliz día de las padres, mamá. Esta ha sido una excursión muy guapa, pero muy diferente a la última. Sobre todo el cacho que hicimos antes la otra vez. Ha sido súper diferente. Moria siempre fastidiando desde el momento que la conocí. Había un momento que no me hubiera matado, pero bueno. Ahí está. Todavía ha arrascado. Y bueno, no ha sido muy complicado ese cacho. Todo ha sido, en verdad ha sido bastante fácil, por lo general. Pero luego el último cacho de aquí, subida, el camino estaba un poco perdido. Entonces hemos subido a Ruta Heck. Y bueno, un poco arriesgado, pero al final lo hemos conseguido. Y la vista ha estado muy guapa. Así que esta pendiente de aquí me encanta. Me encanta, es perfecta y bueno. Muy, muy bonito. Y bueno, le hemos vencido, ¿no? Que a eso veníamos. Exacto. Venganza. ¡Ah, venganza! Ha estado muy bien, nos ha hecho un muy buen día y hemos podido llevar con el ritmo. El camino no era muy difícil, aunque era estrecho y había algunas zonas donde la nieve había arrastrado rocas pequeñas como estas. Y hacía que te resbalaras. Y el último tramo, por culpa de la nieve, hemos perdido el camino y hemos tenido que escalar bastante. Y eso ha sido lo más duro, pero también lo más divertido. Y ahora estamos aquí arriba disfrutando de unas vistas impresionantes. Hola, soy un esquimal. No, pues esta excursión la verdad me ha gustado mucho, sobre todo el tramo que hemos hecho antes de llegar aquí arriba. Hemos tenido que escalar un poco. La pista tenía bastante inclinación y la nieve resbalaba bastante, así que hemos subido. Y a mí me ha encantado. Y pues nada, las vistas son súper guays, son geniales, aunque las del Pochumar me gustan aún más. Pero igualmente está súper genial. Siempre es guay poder ver todo esto. Sobre todo esa parte de ahí es la que más me gusta a mí. Y este trocito en especial le da un toque así como agradable a la cima porque es como toda roca y hay un trocito de montaña con el conchón ese ahí. Y me gusta mucho este trozo. Y nada, el trozo de moria, supongo que ya lo habrán dicho, pero ha sido la verdad súper distinto a la otra vez. Había nieve pero no tanta y lo hemos podido hacer más fácil. Y nada, pues ahora bajaremos abajo, comeremos en el refugio donde ha sido nuestra casa, nuestro segundo hogar. Y a escalar un poquito a ver si se puede ir a tiempo. Y ya está, papi. Hola, mami, 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 te llevo aquí. ¡Hala, que infantilú! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, mía, cara! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Fuera, para! ¡Fuera, para!